¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien porque yo también lo estoy y pues hoy les traigo un nuevo video hoy les traigo un contenido diferente que ya había hecho antes que es un vlog y pues es un vlog en Acapulco hice una recopilación de todos los videos que grabé allá espero que los disfruten y recuerden darle like a mi página de Facebook ¡Hey! ¿Qué onda YouTube? ¿Cómo están? Me encuentro aquí en Guerrero, Acapulco y pues ya conseguimos Camarógrafo muéstrate en cámara si quieres ¿No? ¿No quieres? Pero vamos a ver qué hacemos son cinco días no es el mejor lugar del mundo pero es bonito verlo y... ¡Vamos allá! Y ahora sí grabando para el vlog Ya está güey La L 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 ¿A dónde le pongo la A? ¿A dónde le pongo la A? ¿A dónde le pongo? ¡Ah! ¿Otra vez? Sí ¡Ah! El de ahí güey ¡Ah! El de ahí güey ¡Eso es lo último! ¡De corte güey! ¡Ah, mierda! ¡Hijo de la arginia! ¡Ah, no te quedes güey! ¡No te quedes güey! ¡No te quedes güey! ¡No te quedes güey! ¡Ahí el otro igual! No, pero eso no creo que... No te quedes güey ¡Ajá! Eh, Ronald ya... ¡Eh, sí llega! ¡Sí llega! ¡Sí, sí, sí, sí! Eh, la A, la A, la A Ronald está saliendo en un vlog de Diego por favor ¡Eh! ¡Aquí anda el mar! ¡Sin nadar fíjate! ¡Ahí viene la ola que nos va a mojar las patas! ¡Pero no! ¡Porque yo la detengo! ¡No se besa ah güey! ¡Ah! 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 ¡Era una! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Corto! ¡Ey! ¡A ver güey! ¿Quieres que salga bien y dame? ¡Necesito de iluminación para el video! ¡Puey güey! ¡Puey! ¡Jejeje! 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 Estamos escuchando puros corridos. Y estamos haciendo pitos en la tierra. Ajá. Corazones. Que se rompen como... Relaciones con... Se los lleva a las olas del mar. Todavía no... No es hora de pistear porque es bastante temprano. Son las... Son las... 9.39. Me sé portar mal. Que gran fondo. Jejeje. Bonito mar. Jejeje. Aquí estamos asaltando el papu ese. El papu. El papu. Yo estoy juntos a mis hijos. Y eso es calcio. No? Nadie. Nadie. Que quieres Wey. Son los... Son los señores que pasaron. Son los señores que pasaron. Con vivo. No. yo soy ángel de billar, yo soy ángel de billar, esta es unTV en el partido el Si Papu quiere ir al cine vamos a ganar verdad? A huevo Papu! Esa es la actitud del Papu! Eso! Papu para el presidente! Saca en las celas puto! No si va a ver hoy! No ve tus videos niño eh! No es cierto! Ya te andaba comiendo! Aún nos quedan un par de días aquí en Acapulco! Para hacer exactos 4! Entonces! Para el sábado! El viernes es una pedra! Más videos como la conozco y me la cojo! Se te ha ocurrido viejo! No pero una pinche foto! No! Otro corrido! No le corremos pinche! Hay que echarnos un corrido viejo! Ya! A huevo! A huevo! Vamos a la puñeta! Ritmo! Dos millones! Adiós! No me reganan! Miren las palmeritas la arena y ya nos vamos a ir a dormir siento que ya es bastante tarde nos tuvimos que haber dormido antes pero pero ya estamos dando una vistita antes de irnos a dormir y les grabo ese buen culazo que onda youtube nos encontramos aquí de nuevo y es más noche bueno ya había grabado antes ahí en la piscina con el negro y pues el alber no en el mar mar que estúpido soy y pues hubo más y bueno como saben hasta aquí el vídeo del día de hoy si te gustó déjame tu like si no te gustó pues no te gustó recuerda que acá abajo está el botón para suscribirte y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba vídeos nuevos otra cosa que no les mencioné es que ya tenemos instagram se llama diegopapublogs síganme también en facebook y esto fue todo